Él y yo teníamos como estas ganas de hacer comedia, de una u otra forma. Y ya inventábamos como sketches y era como literal como el nacimiento de esa vaina. Y yo un día estoy escuchando la radio y escucho en la radio a George Harris, que está hablando en un programa en La Mega que está abriendo un lugar para de stand-up comedy, para hacer stand-up comedy. Y fue literal la primera vez que yo escuché la palabra stand-up comedy y otra persona no fuese Daniel. Exacto. Entonces yo de una llamé a Daniel y le dije, Mira, está este carajo, George Harris, stand-up. Así, sí, stand-up. Márico, no puede ser, en serio, sí. Daniel me dice, ya me dieron fecha para dentro de tres semanas. Nosotros, mierda. Fue demasiado emocionante. Y ya en ese momento éramos amigos Daniel, José Rafael y yo. Porque Daniel estudiaba ontología y José Rafael era amigo de Daniel de ontología. Y cuando nos conocimos los tres, lo único que hacíamos era hacer comedia. Esto es historia de la comedia venezolana. Esto es historia de la comedia venezolana empezando. No, está bien. Estamos bien. Estamos listos. Estamos grabando. Estamos grabando. Ready, go. Bueno, perfecto. Bueno, Let, ¿cómo está la vaina? Todo muy bien, gracias. Chamo, ¿sabes qué? Es burro de loco arrancar así, pero me pegó la muerte de Lázaro Candal. Tengo que admitir que ayer cuando me enteré de la vaina, él tenía 91 años. O sea, no fue una sorpresa. Pero a mí me... Lázaro Candal me marcó la vida de los mundiales y del fútbol de Chamo. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo igual. A mí me gustaba escuchar los partidos narrados por él. Y cuando no estaba esa opción, era como que, bueno, hay que escucharlo con estos que eran con los de Benevisión. Creo que eran como más... Daban la imagen de como de más técnicos. Más profesionales. Más profesionales. Solo porque no gritaban demencias como papadito. Pero... Pero el estilo de él es único y no hay otro locutor así, siento. O sea, es como... Y volvemos al tema que nos trae para este podcast, que es... Él le metía comedia. Era comedia pura. Era comedia. Era comedia pura. Uno no lo... En ese... Como Chamo no lo percibía como, ¡ah! La comedia. Pero era como que entretenía, era divertido, era cómico y... Y bueno, o sea, hacía todas las vainas medio infantiles. Yo me acuerdo que una vez había como un jugador de República Checa que el apellido era Cuca, ¿verdad? Y bueno, o sea, Palazaro Gandal, ese fue todo el Eurocopo o lo que sea. No me hagas esto, Cuca. ¿Qué? Cuca, la de Cuca. Pero bueno, nada. Nada. Temitas así locos de la vida que suceden. Y nada. Ahí está. Y bueno, su hijo, que ahorita se me olvidó, Alex Gandal, también tiene su vaina. Pero no con el nivel... Además, el acento como gallego. Él es de la coruña. Él le daba como un toque muy arrechoso. Sí. Él no era una persona que encajaba en ningún esquema de la televisión. Y eso era lo que lo hacía fantástico. Era como una persona que siempre que estaba hablando, tú te preguntabas como que ¿por qué este tipo es el locustor estrella de fútbol del canal? O sea, es una decisión súper loca también para... Hablando también del otro lado, del gerente que lo permitió. Claro que a veces es como en ese caso como un héroe en la sombra decir, sí, vale, este tipo evidentemente tiene que ser la cara del fútbol aquí en el canal. Es una decisión bien absurda. Bien absurda, pero que funcionó y yo creo que... O sea, yo no soy un experto en deporte, pero yo creo que tuvo un impacto, aunque sea en finales de los 80, en los 90, de la fiebre por el fútbol en Venezuela. Yo creo que había otras variables, pero lo de Lázaro Candal era como una vaina importante, ¿sabes? Como para la gente. Entonces, nada, el personaje es que en paz descanse. Que en paz descanse. Lo disfrutamos mucho y bueno, nada, es eso. Es de esos personajes únicos. No lo veo... Y él tenía como... Tengo entendido, no sé si será un mito, pero él tenía como un restaurante en España, algo así. Sí, o sea, pareciera que fue un tipo que además usó bien su dinero y tuvo una vida, pareciera, capaz murió en la miseria. No lo sabemos, pero pareciera que fue un tipo que además como que manejó bien su vida con lo que... Además, me imagino que él se hizo conocido ya siendo medio Anthony Hopkins, ¿no? Como ya en los 50 y pico. Exacto. No sé antes, pero definitivamente es eso. Su carrera explotó tarde, por lo menos para nosotros. Es un buen personaje para una película de comedia y crear su historia desde el inicio. Sí, probablemente por ahí empiecen a salir algunos videos o unas recopilaciones o algo del personaje y ya veremos. Porque era muy cómico, ¿verdad? Era un personaje que... Y tenía muchísimos catchphrases y... Y nada, hacía... Entretenía demasiado. Pero bueno, vamos a hablar de Lázaro Candaño. Episodio tributo. Y vamos a hablar de Led Varela. Led, ¿cómo está la vaina? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está la vida? Todo fino. Esperando una bebé que nace ahorita en un mes. Entonces, bueno, la expectativa. Bueno, sí. Tú lo has vivido. O sea, yo no... Cuando uno, cuando uno ha nacido el bebé, siento que es como que estás esperando como que llegue un extraño a la casa. Y que mira, ahorita llega esta persona que se va a quedar a vivir aquí para siempre. Pero no la conoces. Sí. Es una experiencia increíble. Nadie está preparado. Todo el mundo te va a dar todos los consejos del mundo y al final tú vas a figure it out by yourself. Es como que esa es un poco la experiencia. Pero estoy muy feliz por ti porque, por lo menos para mí, la experiencia de tener un hijo y de criarlo y de todo ese proceso ha sido life changing, ha sido mejor. Así que nada, me alegro mucho por ti. Después hablaremos de eso un poquito más. Pero quiero arrancar, como este es el primer episodio que grabo contigo, temas de comedia. A mí me gusta muchísimo como indagar al principio en el tema de dónde nace el tema de comedia para ti, ¿sabes? Y yo, por lo menos viendo mi caso o el caso de amigos que conozco, todo tiene que ver mucho con esos primeros años de vida que uno tiene influencias y empieza a darle risa a la gente. Empiezan todos esos procesos. Entonces me interesa indagar un poquito en cómo fue ese proceso para ti. ¿De dónde viene tu interés de darle risa a la gente? Bueno, yo diría que como de... A mí siempre me gustó y me llamó mucho la atención el entretenimiento. O sea, el cine. Mi papá es un pintor surrealista. Entonces estaba muy en la casa presente todo el tiempo el tema del absurdo, que si un Lenin mitad Hitler con unas piernas de bailarina. Y eso era lo que yo veía así desde que era un niño, porque además eran muchas pinturas pintadas incluso antes de que yo naciera. Y entonces estaba como muy presente ese tema ahí. Pero la primera vez que recuerdo haber conectado con algo de comedia fue viendo Monty Python en la búsqueda del santo grial. Esta escena en la cual el caballero hay como una mujer secuestrada o algo así. Él decide que va, yo mismo la secuestro y voy a entrompar contra el castillo. Y que es esta escena además porque es un chiste que era como que la primera vez que veía un chiste además visual. Como he hecho en dirección, que el tipo empieza a correr, está lejísimo del castillo y empieza a correr hacia el castillo. Y enfocan a estos dos guardias que están viendo que viene un tipo corriendo a toda velocidad contra el castillo, pero que está lejos. Y vuelven a punchar al tipo y es la misma toma. Es la misma distancia y todo. Y otra vez los guardias y lo repiten como unas siete veces, ocho veces sólidos. O sea, es un rato que tú... Y de repente el tipo llega de una así, los mata a los dos y mata a todo el mundo adentro. Y yo recuerdo que eso a mí fue una escena que me dio un ataque de risa, pero que además me impactó mucho como que ver eso. Como decir, qué loco que hicieron todo en base a que la vaina de risa y que te cagues de la risa pues no tiene ni sentido. Y hay una escena similar en que también esas películas las veía mucho mi familia, la de Party, con Peter Sellers. Clásica. Que él tiene... Él está como que está este tipo que es como un galán que está con una jeva y está jugando pool. Y está esta pistolita con balitas de chupón y él tira así como que apunta a la diana. Y Falle se la clava justo en la frente al galan este. Y el bicho como que se activa. Y cuando sale como el patiecito donde está el carajo afuera, se asoma hacia donde está y ya Peter Sellers está absurdamente lejos, ¿sabes? Desde el otro lado de la casa y el bicho claro se queda como desconcertado de lo lejos que está el carajo. Y ese tipo de escenas para mí fueron las primeras que me generaron fascinación con la comedia. Sí, el tema del humor visual, de algo que no hace falta leer ni escuchar ni nada sino verlo. Verlo ya. Creo que bueno, Leslie Nielsen hacía eso cada rato. Esa escena del teléfono que suena y es un teléfono gigante. O sea, está el ángulo del teléfono y se acerca y de repente es un teléfono gigante porque están jugando con las perspectivas y la vaina. En Top Secret. En Top Secret, exactamente. Sí, fueron esas primeras películas las que a mí me conectaron mucho con la comedia. Y después cuando conoces gente como me pasó a mí con Daniel Pistola con el cual yo estudié en el mismo colegio como es el que tenemos, no sé, 10 años o algo así. Y cuando ya éramos más adolescentes o incluso iniciando la universidad también cuando conoces a esa otra persona que también le gustan esas vainas por ser así. Entonces ya ahí se abre como una puerta muy grande. No soy el único. No eres el único sino porque claro, a mi familia le gustaban mucho las películas de Monty Python. Pero no era mi familia así como una familia donde hubiese así como un amor absurdo a la comedia, algo así. Era más como el cine y el arte en general. Sí, pasa mucho que hay veces que tú hablas con gente, comediantes, que cuando indagas un poco en su pasado, mucho tiene que ver con que estaban alrededor de familias que lo que hacían era reírse y cagarse de risa todo el tiempo. Pero eso no es el caso todo el tiempo. Hay veces que incluso viene un caso de Emilio Lobera que viene más bien de la oscuridad. O sea, de todas las vainas horribles que estaban pasando en su familia. Él se convirtió como en ese payasito para tratar de evadir la realidad. Ya. Entonces, es interesante como todas esas vainas pasan. Pero yo siempre digo que los comediantes, obviamente, prueban material incluso antes de saber que son comediantes. Están como que lanzando vainas y si alguien se ríe... Tú recuerdas quién era esa primera persona dentro de tu familia. No necesariamente todavía, no lleguemos todavía a tus amigos, sino a que tú estabas haciendo alguna payasería o diciendo algo y estabas... Ok, esta es la persona que... Esta es mi audiencia hoy. Mi mamá definitivamente siempre la intentaba hacer reír. Y por otro lado, mi papá es un tipo muy cómico de manera involuntaria. Él nunca está buscando ser cómico, pero las cosas que él dice son tan absurdas y tan inusuales... Que simplemente tú no lo puedes creer que alguien acaba de decir esa vaina, ¿sabes? Y para él es totalmente normal y no tiene nada de extraño. Entonces, sí, era una familia donde... La mía, donde había mucha comedia. Y donde, por ejemplo, yo lo hablaba el otro día con Angélica, con mi esposa, que yo nunca recuerdo a mi mamá ni a mi papá ofendidos por algo que vieron. Así, por una película que algo los ofendió o algo lo molestó. O sea, era una familia donde ese tipo de sentimientos genuinamente no existe. O sea, es como que se jode con todo y mi papá siempre decía las peores vainas y mi mamá también en cuanto a chistes y burlas. Entonces, no existía como esa atmósfera de... Hay cosas que están mal. De hecho, yo me enteré de esas vainas ya cuando estaba en el colegio y que entendí que ya empiezas a manejar los códigos sociales y a entender realmente qué se puede decir y qué no. Y qué generas cuando dices algo que no puedes decir. Me pasa muchísimo con mi hijo, con Cousteau, que también en nuestra casa es un poco así. Que el sentido del humor, obviamente por la familia en la que nació el personaje, no hay censura. Decimos todo tipo de cosas. Es como que no queremos estar ocultando demasiado. O sea, hay como que esa libertad de expresión. Entonces, tenemos que estar como a veces educándole. Mira, eso que acabamos de decir ahorita no lo puedes decir en el colegio. O sea, no puedes ir allá en tus amigos porque no lo van a entender y va a ser bien absurdo. Y va a llamar la profesora y nosotros vamos a tener que actuar que estamos molestos contigo. O sea, entonces es importante, pero yo creo que eso es lo que te ayuda a no ponerle límites a la creatividad, a explorar ahí. Y a veces el humor es ese como elemento que es indudable. Cuando alguien se ríe, ¡ta! Funcionó. Totalmente. Entonces, estás con tu familia, tu papá haciendo lo que era, estás haciendo reír a tu mamá. Y llega un momento donde, que ya lo mencionaste un poquito, donde sales de tu casa y empiezas a tener amigos. Y eso permea al grupo más de tu generación. Que en este caso mencionaste a Daniel. Daniel Pistola era el único. Por cierto, ese es el apellido de Daniel. No, él se llama Daniel González. Por cierto, viene el podcast la semana que viene, así que... Pero en algún momento él cambió su nombre a Daniel Pistola y ya hace mucho tiempo. Tengo preguntas al respecto para Daniel. Pero durante un buen tiempo fue Daniel González. Pero no, la primera persona con la que yo me morí de la risa, todavía cuando lo recuerdo, es un carajo que se llama César Torres que estudió conmigo desde sexto grado. Y que fue la primera persona que me hizo llorar de la risa. Porque es un carajo que tiene una gracia natural muy arrecha. El payasito del salón. El payasito del salón, pero también con un humor muy absurdo. Ocurrente. Muy ocurrente. También hacía incluso caricaturas. Dibujaba rechísimo. Entonces hacía una caricatura de un profesor y te la lanzaba así. Y yo también lo hacía reír mucho a él. Entonces estábamos todo el tiempo en ese intercambio. Y de hecho incluso recuerdo que cuando yo empecé a hacer stand-up, yo le dije como que tú tienes que hacer comedia también. Él es geólogo. Y lo logré convencer un día de que se subiera a contar un par de chistes. Entonces me dijo, pero es que yo no tengo chistes ni cuentos. Y le digo, pero cuenta dos chistes que tú te sepas y ya, no importa. Sí, sí, no se lo creía. Entonces, bueno, se subió y contó literal un par de chistes que él sabía así. Que yo siempre pensaba que esos chistes los inventaba él porque él siempre decía estos chistes como era el clásico chiste de el león que está en la selva y le dice una culebra o una vaina. Pero tú nunca habías escuchado un chiste así. Era como, no tenían un cierre como, ni siquiera como un punchline así. Era como un cuento absurdo y ya. Un cuento cómico y ya. Y recuerdo que él se subió y contó un par de chistes. Había poca gente en el bar, pero estaba Emilio. Y Emilio se le acercó y le dijo, coño, qué buenos los chistes. O sea, qué buena tarima y vaina. Y le jaló bola así momentáneamente. Y yo me sentí como en paz porque dije como que, ven que no, soy yo solo, sino que el carajo es bueno, es un comediante. Pero simplemente nunca tuvo la necesidad ni el interés de estar en una tarima ni de expresarlo. O sea, simplemente él es cómico y ya. Sí, definitivamente tienes que querer hacerlo, ¿sabes? Y cuántos cuentos, igual me pasó a mí. Yo tuve tantos amigos, uno de mis mejores amigos, se llama José Rafael Hernández. Vive en Finlandia y es que sí, ingeniero químico y es una de las personas que más risa me ha dado en la vida. Yo creo que si él hubiese decidido meterse en el mundo de la comedia, le iría bien. Pero le está yendo brutal como un ingeniero químico que está inventando combustibles nuevos, Iván. Sí, yo siento que mucha gente puede tener la habilidad para hacer un segundo trabajo. Pero bueno, coño, tú eliges uno y le das con ese. Y hay algo que me pasó a mí, que lo ves mucho, pero el payasito del salón lo ve como tan normal en su personalidad que a veces no necesariamente lo ve como una profesión. Aunque dice, ok, ahorita vamos a pasar el switch y voy a hacer cómico. Mencionas a Emilio. Cualquiera que conoce a Emilio, fuera de una tarima, dice, este es el carajo más serio que yo he conocido en mi vida. Igual me pasa contigo. Tú no eres un tipo que me está tratando, o sea, nos hemos reído mucho y ha sido experiencias brutales para que hagas la risa, pero no diría, le des el payasito que siempre anda haciendo un chiste y tratando de buscar un chiste de la vaina. Entonces eso es interesante porque tiene que ver, o sea, nada dice qué va a hacer. Es un tema de tomar la decisión. Exacto, y personalidades muy distintas. Y así como en términos genéricos, cuando estabas todavía, esto, hablemos todavía de tu etapa donde no estás ni siquiera pensando en que esto va a ser un negocio y una profesión para ti. ¿Qué eran el tipo de vainas que te daban más risa? ¿Era el humor físico? O sea, ya viendo no solo las personas con las que estabas, sino lo que estabas consumiendo. ¿Recuerdas qué cosas de chamo estabas viendo y diciendo, guau, esta vaina me fascina? Obviamente de comedia. Oye, de comedia. Vi Monty Python, pero la verdad es que yo empecé... Obvio, yo veía todos los programas venezolanos, pero nunca me sentí así hiperfascinado por ellos. O sea, habían vainas que me daban risa, que me parecían cool. Pero creo que fue más cuando la primera vez que tuve cable, que Sony empezaba a pasar estas retransmisiones de Saturday Night Live, y que vi sketch como este que hacía Phil Harman, que siempre recuerdo que es este abogado que es un neandertal. Sí. Neandertal. Nunca sé cómo se dice bien. Y que lo descongelaron y el bicho estudió derecho. Entonces siempre está defendiendo a unos violadores, a la peor gente. O sea, son de esas vainas que yo dije, coño, esto es otro nivel de comedia. O sea, realmente hay un esfuerzo. No solo el acting es increíble, el maquillaje del carajo, sino el trasfondo detrás del sketch me parecía superior. Y eso era lo que yo veía mucho que me gustaba. Obvio series de comedia, pero en ese momento yo veía Friends y me daba risa y ahorita no me da risa Friends. Yo sigo defendiendo a Friends un poco. No me gusta, pero no estoy de acuerdo con los que odian Friends, ¿sabes? Creo que no es mi estilo, pero siento que es una serie que está bien escrita, está armada a sus punchlines y funcionó, pero... Sí, por algo fue el éxito que fue. Pero me pasó lo mismo a mí, un poco, que fue el cable. Lo que realmente a mí abrió las puertas al potencial de lo que la comedia podía ser. Exacto. Sony hizo mucho trabajo, que irónicamente después trabajé ahí, con Seinfeld y Friends y obviamente Saturday Night Live, que además lo ponían todos los días, no era solo los sábados, lo tenían en las librerías ahí. Yo me acuerdo cuando trabajaba ahí, uno llegaba y decía, bueno, déjame trabajar un rato, déjame ver episodios de Saturday para ver. Qué sabroso. Era una etapa muy bonita donde te pagaban por ver series de televisión. Pero de YouTube. Exacto. Y fue esa influencia, obviamente, sobre todo en mucha comedia americana que me marcó, ¿sabes? Y no solo series de sitcoms, que yo creo que por lo menos en mi carrera yo fui mucho más como un creador de comedia audiovisual, más que de stand-up o de cualquier cosa, pero es queche, es Ivana, como Saturday Night Live. Es un perfecto ejemplo. Bueno, y HBO con los especiales de comedia, en un momento en el que yo ni sabía que se podía hacer eso. Exactamente. Tenía 12 años y estaba consumiendo una comedia totalmente inapropiada. Yo me acuerdo de HBO, pero tengo más recuerdos, es de Comedy Central, como influencia también de comedia, con también muchísimos especiales de stand-up y volumen de todo tipo de comportamiento. Para llegar a HBO tenías que, coño, sé que sí, Eddie Murphy. Pero con Comedy Central había como que un rango más interesante de opciones. Y obviamente tenían todo. Tenían que sí, The Daily Show, South Park, pero también tenían estos especiales de stand-up. Y Chapel. Chapel. Bueno, el programa de Chapel. Y a mí me pasó Tom Green. Tom Green a mí me marcó mucho, que era de MTV. Y fue una vaina muy intensa. Y también, en mi caso, Sacha Baron Cohen. Era otro que yo decía, wow. Otro que ahorita, obviamente, uno lo ve con ojos como dudosos y cuestionables, pero a mí me marcó el programa The Awful Truth de Michael Moore. No sé si han visto esa vaina. Sí, recuerdo cuando lanzó un ficus a presidente y cosas así. Exactamente. Que tenía, y yo creo que ahí, en mi caso, me marcó mucho la influencia del humor político. Ese tema de también hablar de temas sociales y vainas. En esa época creo que no tenía los anticuerpos para detectar el personaje comunistoide que es. Pero es que si tú ves The Awful Truth, muchas de esas vainas ni siquiera tienen que ver con eso. Lanzó un ficus a candidato y que gane. O, bueno, Bowling for Columbine, o sea, ¿no? Sí. Y era muy, muy genial la vaina. Entonces, yo me acuerdo que yo me compré el DVD y lo tenía. Y después, estando en Sony, Sony compra los derechos de The Awful Truth y me entrega ese proyecto a mí. Y dije, bueno, pero ya, esto es que vida tan perfecta. Así que esas influencias marcan mucho porque te abren como el universo de lo que es posible. Por otro lado, admito, en mi caso, y creo que la comedia venezolana estaba, yo era, yo veía muchísimo Radio Rochella. Para mí era un buen plan. Ahorita uno lo ve y es medio cringy, ¿sabes? Ves vainas y dices, uff, esto envejeció mal. Pero en verdad, influenció muchísimo la comedia de todos nosotros. Y bueno, terminamos trabajando con mucha gente que nació en Radio Rochella. Pero me acuerdo que si yo, o sea, desesperado que si por ver Los Huoperos. ¿Ustedes acuerdan de Los Huoperos? Yo me gustaba bastante. Los colombianos. Entonces, era, pasa mucho incluso ahorita con Saturday. Que uno tiene como esa idea de que era brutal todo y era, no, era que si dos sketches rescataban la porquería que era todo lo demás. Eso también pasaba en Radio Rochella. Funciona así yo creo con la mayoría de los programas de televisión. O sea, tienes que disparar literal tantas flechas que no las vas a pegar todas. Y sobre todo de sketches. Sobre todo de sketches porque estás ahí, bueno, vamos a ver cuál pega, cuál no. Y es eso. A veces es uno el que rescata todo lo demás y crea esa percepción de... Y pegar sketches es difícil. Es difícil. ¿Tienes recuerdos de algún sketch que hayas visto de lo que sea de Saturday Night Live o algo que te dices? Ahí no me marcó. Qué vaina tan genial. El de, bueno, como te dije, el del abogado este que era, que era, este, un, que estaba congelado. Pero recuerdo un programa que hacían en MTV que era como uno de estos programas que van entre, entre, entre bloques de videoclips. Que se llamaba Human Giant. Ok. Que era con Aziz Ansari, otro que se llama Paul algo, que es un dientón que tiene como los dientes separados. Que salen todos lados de comedia. Es muy cómico. Y el otro no recuerdo el nombre. Y era una serie de sketches que eran sketches cortos como de, qué sé yo, como de tres minutos o algo así. Que pasaban que sí tres juntos y eso era como un bloque de ellos. Y me fascinaban los sketches que ellos hacían porque hacían cosas como que era una agencia, se estaban mudando dos de ellos y, no, ya viene la agencia de mudanza. Y llega una mujer, más bien pequeña, con un niñito, ¿no? Los dos vestidos de tal de mudanza. Entonces dice, pero ya va, disculpa, eres tú sola, o sea, no quiero ofender ni nada. Y dice, no, no hay problema, este, yo puedo con todo. Y el otro tipo que está como en el otro roomie dice, disculpa, tú eres la mujer de la que salvaste al niño y tal. Sí, soy yo y tal. Ah, yo te vi en el periódico que le cayó un carro a tu hijo y tú en la locura lo pudiste levantar y tal. Sí, sí, es que es locura y tal. Y él es el niño, sí. Dice, bueno, voy a empezar. Entonces lo que hace es como que acuesta al niño y le tira la nevera encima. Y el niño empieza, mami, mami. Y ella, ay, miren, ay, y levanta la nevera entera y la baja hasta el camión. Entonces, este, así mueve todo el departamento y el sketch terminaba con que uno de ellos está moviendo como un mueble grande, como una peinadora. Y él dice, coño, quiero ayudar ya que es el último. Y se le cae la vaina encima a uno de los tipos del departamento y ella no lo puede levantar. Entonces dice, es que no eres mi hijo. Entonces dice, coño, y si me adoptas, entonces llega un abogado y adopta el carajo. Entonces dice, bueno, firma aquí, firmo y ella lo levanta y no puede. Entonces el mismo tipo que está como atrapado dice, bueno, imagino que la moraleja es que no hay amor como el verdadero amor de madre. Y termina así el sketch. Y todos los sketch eran geniales y eran muy absurdos. Y recuerdo que eso yo tendría como, puede ser como 18, 19, cuando salía esa serie. Y fue como de las primeras cosas que dijo, oye, a mí me gustaría hacer una vaina así. Así como estos carajos. O sea, sketch así. Ahí es donde empiezas como a ubicarte, como que esto podría yo intentarlo. Exacto. Qué interesante. Ahora, ahora en el, cuando obviamente ya evoluciona tu carrera y todo. Te conozco, trabajamos juntos, después hablaremos de eso. Y hay varias cosas como que me quedan de ti, de esa etapa antes de que yo te conociera, de historias que han salido por ahí. Bueno, está lo del hábilo, obviamente. Está también lo de tu papá, que ya hablaste de él. Está lo de la carrera de arquitectura. Y está también lo de que tu papá es uruguayo. Que creo que es como un tema como interesante porque mezcla la vaina. Y armando las preguntas, dije, incluso anoté la fecha. No sé si tú te acuerdas el 31 de marzo de 2004, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de qué pasó en esa fecha? Porque quiero medir realmente tu fanatismo por Uruguay. Ah, claro. De esa fecha fue... 31 de marzo de 2004. Eso fue el partido de Uruguay contra... El centenariazo. Yo me acuerdo de esa vaina. Ese fue Uruguay-Venezuela, en Uruguay. Cuando estaba esa moda de la vino tinto, pero todo el mundo... Y qué verga, ¿será que lo vamos a lograr? O sea, no era como que... Creo que ese fue el inicio de creernos un poco la vaina que podíamos lograr. La canción de caramelo. La vino tinto. Exacto. Pero ese partido, además yo me acuerdo que yo estaba recién contratado en Sony. Yo todavía era de esos nuevos y nos pusimos a de todos el juego como un bar ahí de Macaracoy Plaza. Imagínate tú con la vaina. Y bueno, fue ese partido donde Venezuela le metió 3 a 0 a Uruguay. Fue una vaina como que yo creo que todavía hay gente que vive de ese recuerdo. Entonces, ¿en tu casa cómo fue esa vaina? O sea, siempre estaba como la duda de cómo... De qué lado estabas tú o de qué lado estabas tu papá, me imagino. No, mira. La verdad, mi papá era como que bastante neutral cuando jugaba a Venezuela. No era que no se molestaba. Ellos tienen también una tendencia... O sea, si el equipo pierde, lo odian, entonces no le echan la culpa a Venezuela. Era como que son unos mediocres, se merecen perder. Ojalá le hubiesen metido 8 goles. Ellos empiezan con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Entonces, nunca recuerdo a mi papá molesto porque Venezuela le ganara a Uruguay. Ni recuerdo yo estar tampoco extremadamente feliz porque había ganado Venezuela. Era como que bien, pero por otro lado era como que... Porque Uruguay siempre fue el equipo con el que yo fui criado de seguir enfermamente. Claro. Entonces, era una sensación súper extraña. Era como que por ética y por principios deseo que gane Venezuela, pero no lo disfruto. Exacto. Bueno, esa es una buena manera de salvarse, de no tomar postura. Ok, ahora entremos ya en la etapa donde te empiezo a conocer y a saber de ti. Te he hecho el cuento. Yo estaba trabajando en Plop. Ya en esa época habíamos hecho algunas cositas, pero estábamos relativamente empezando. Tendríamos dos o tres años operando. Y Juan, mi socio, en ese momento me dice, pídate este sketch y pídate estas vainas. Estábamos buscando gente y créeme que esa idea de nosotros montar una agencia de contenido y buscar guionistas en Venezuela en 2009, 2010, no era fácil. O sea, no era una vaina fácil. Y ahí nos encontramos con Tarjeta Roja. Cuéntame ese proyecto un pelín. Porque ese fue como el primer proyecto que dije, coño, estos chamos están haciendo algo interesante. ¿Quiénes estaban metidos en eso y cómo era la vaina? En eso estábamos metidos Nuno y yo, con Daniel Pistola y con José Rafael Guzmán. Ese era como el grupo inicial. Y si no me equivoco, viene del mismo Human Giant. Y de esa intención de hacer sketches, de hacer una serie. No, creo que la inspiración era más Fly of the Conchords. Ok. Otra maravilla. Otra maravilla. Y que también fue esa que me volvió loco y dije, quiero ser estos carajos. Sí. Me fascinaba además la comedia de ellos, el ritmo de ellos. Era como totalmente distinto a lo que uno había visto. Sí, y ellos tenían algo muy bueno que eran dos personajes muy distintos. Y tenían como un buen balance ahí. Era una maravilla. Ha debido durar más. Y Nuno era un tipo que yo había conocido de manera totalmente casual. Me invitó el amigo, que yo te digo que es cómico, del colegio. Tenía una novia en ingeniería. Y me dice que, mira, vamos a ir a Morrocoy. Creo que era la vaina. Un plan de carpas. Y me dice, bueno, y va este carajo que es el novio de una chama de ingeniería. Y entonces cuando llega el carajo era Nuno. Entonces, pero Nuno ahí estaba estudiando cine. No había grabado nada. Estaba creo que grabando un primer cortometraje o algo así. Y nos llevamos súper bien. Y me dijo, coño, te invito al estreno de mi cortometraje. ¿No? Que el cortometraje es horrible. Sí, sí, sí. Y él hace el estreno. Y yo recuerdo que fui al estreno, que además me había metido una peda el día anterior. Y fui así enratonado como en una muestra de apoyar al amigo artista. Me parecía más arrechísimo que alguien estuviese estrenando un corto. O sea, todavía me parece arrechísimo. Y entonces vimos el corto. Estaba ahí la familia, la gente que estaba más que todo amigos de Nuno. Y bueno, y Nuno obvio apreció mucho que yo estuviese ahí. Excelente el corto, todo esto. Felicitaciones. Y yo me presentaba también. Yo tendría tres meses haciendo stand-up. Exacto. Ya habías arrancado stand-up. Sí, pero acababa de arrancar. Y le digo, ah, me voy a estar presentando ahí en el Moulin Rouge. Y él, ¿cuándo? El Marte es tal. Entonces yo recuerdo que llegué incluso en una camionetica así. Y estaba ya en uno comiéndose una empanada en frente así. Y yo, coño, si viniste, sí. Y nos hicimos amigos. Entonces, yo el otro día estaba pensando que un comediante, si quiere arrancar, lo que necesita es tener chistes y un pana que grabe. O sea, más nada. O sea, si no tienes uno de esos dos, no puedes hacer una carrera comediante. Y Nuno era el pana que grababa y él estaba ya trabajando como en una productora. Pero creo que todavía él no dirigía. O sea, estaba empezando. Estaba empezando. ¿Este qué año? Como 2009, 2008. 2008. Ok. Y entonces, nada, formamos este grupo con Daniel y con José Rafael. Y entre los cuatro salimos con esta historia que era como que, como de comediantes, pero la vaina después. Lo que pasa es que nosotros, nuestro proyecto era hacer una serie de 24 minutos por episodio. Que si, 10 episodios, no teníamos ni idea de lo difícil que era grabar. Pero es que eso se trata. Y entonces grabamos que si, dos episodios y eran puras vainas como totalmente desconectadas. Porque de repente parábamos, que si tres meses, porque uno se iba a la rural de odontología. Exacto. Daniel y José estaban estudiando odontología en ese momento. Y yo estudiaba arquitectura también en esa época. Entonces era como que teníamos todas estas vidas en paralelo. Pero yo también siento que esos primeros proyectos que uno hace son más para que lo vean otros comediantes. Exacto. Sí, explorarte a ti mismo y puliendo la vaina. Ok. Entonces, saltemos al stand-up. Porque empezaste a hacer stand-up paralelamente. O sea, ¿cómo fue ese proceso de un día decir, voy a probar esta vaina? ¿Quién te invitó? ¿Fuiste a ver stand-up primero y te llamó atención? Porque era una escena que estaba resurgiendo. O sea, exacto. No existía o se estaba transformando, pero ahí no había. O sea, no podemos ni siquiera compararlo con lo que fue después en 2003 o 2014. O lo que es ahorita que ya es un... O sea, la diáspora entró como una locura de comedia y es una vaina brutal que eso también quiero hablar. Mira, yo cuando me hice amigo de Daniel Pistola, nosotros estudiamos mucho tiempo juntos, pero nos hicimos amigos fue en la universidad. Fue una cosa, no sé por qué, pero fue así. Pasa. Entonces, él fue la primera persona que me mostró mi stand-up. Yo no sabía ni que existía el stand-up. Que me mostró Robin Williams y Norm Macdonald. Entonces, yo dije, ¿qué es esta vaina? Entonces, no, stand-up y vaina. Y yo le digo, ¿pero qué? El bicho así con un micrófono y ya ahí se para hablar. Y que, sí. Y nos cagamos en la risa de apariciones y nada más. Se me ponen los pelos de punta todavía. ¡Wow! Este... Porque es como que tan pocos recursos, ¿sabes? Entonces, ya coño, ¿qué arrecho? Y con Daniel fue esa persona con la cual él sí quería hacer stand-up, puro stand-up. A mí me interesaba siempre escribir. Yo me gustaba escribir cuentos. Había participado que es en la vaina de cuentos del Nacional. Yo mandaba un cuento de mierda, perdía, pero me atrevía a mandarlo así, ¿no? Me gustaba eso. Y mi intención era como... A mí me llamaba mucho la atención como la dirección y guión. Era como... No había considerado la comedia. Daniel es el que me muestra la comedia. Con él empezamos a escribir guiones para nosotros. Como de secciones de radio escribíamos. Y no teníamos ni a quién mandarlo. De hecho, a veces los mandábamos, que sea, a la radio y ni nos respondían. Porque era como que... Marico, llegaron dos guiones, un carajo sin asunto, ¿sabes? Esos documentos ahorita valen plata, ¿sabes? Hay que pocharles un ojo. Y entonces el punto fue que... Él y yo teníamos como estas ganas de hacer comedia. De una u otra forma. Y ya inventábamos como sketches. Y era como literal como el nacimiento de esa vaina. Y yo un día estoy escuchando la radio de... Y escucho en la radio a George Harris. Que está hablando en un programa en La Mega. Que está abriendo un lugar para... De stand-up comedy. Para hacer stand-up comedy. Y fue literal la primera vez que yo escuché la palabra stand-up comedy. Y otra persona no fuese Daniel. Exacto. Entonces yo de una llamé a Daniel y le dije, mira, está este carajo, George Harris. Este... En un lugar en El Rosal, se llama, en vivo. Este... Que te llegues para allá, que el bicho va a estar allá los lunes a tal hora para que te anotes. Stand-up. Así. Sí, stand-up. Marico, no puede ser. En serio. Y yo, sí, el bicho se fue. Y ya en ese mismo momento, Daniel me dice, ya me dieron fecha para dentro de tres semanas. Nosotros, mierda. Fue demasiado emocionante. Y ya en ese momento éramos amigos Daniel, José Rafael y yo. Porque Daniel estudiaba ontología y José Rafael era amigo de Daniel de ontología. Y cuando nos conocimos los tres, lo único que hacíamos era hacer comedia. Esto es historia de la comedia venezolana. Esto es historia de la comedia venezolana empezando. Entonces teníamos esta amistad de pura comedia y de pura hacernos reír. Entonces cuando Daniel se presenta, nos invita, obvio, a mí y a José a verlo. Y nosotros lo vimos hacer su primer show. Y ese mismo día yo decidí hacer stand-up después de verlo a él. Y después de ver el show porque me daba un queso indescriptible. Y a José Rafael le pasó exactamente lo mismo. Exacto. Y ese mismo día estaba Carlos Sicily, que es un personajazo. Oh my God. Lo quisiera tener en este podcast. Sí, pero es muy personaje. Sí. Y el carajo este... No nos quiere. El chiguiro no lo quiere nada, pero igual... No, a mí tampoco. O sea, no quiere a nadie, pero yo sí lo quiero a él. Y él dice ahí mismo en el entusiasmo que da todo loco. Vamos a hacer esto mismo. La semana que viene yo consigo un bar. Y le dice a Daniel y yo estaba como que al lado de Daniel. Y el bicho que tú también y tú haces stand-up y tú, ¿sabes? Estaba como loco, Sicily. Bueno, Sicily está loco. Exacto. Es su personalidad. Pero no se le puede quitar realmente porque yo creo que él trajo un poco a la comedia venezolana la influencia gringa del late show, del stand-up. O sea, todas esas como cosas que eran súper normales acá en Estados Unidos, pero que allá eran muy inusuales. Y él era que sí obsesionado con Letterman, ¿sabes? Exacto. Y quería hacer un late show. Y va, lo hizo. Cállate Sicily. Y en su show hizo cosas increíbles. Increíbles. Y el programa del Sicily desechable era increíble. Yo era fan de ese programa. Ese es un programa de comedia venezolano que me fascinaba. Exacto. Sicily desechable. Que ese era en Puma, ¿no? Que era en Puma y que no solo era cómico, sino que el concepto del programa era rechísimo. Que era este programa que se graba en el día con lo que hay. Y bueno, se borra la cinta y vamos a otro. Y bueno, y ahí fue que empezamos los tres. O sea, George funda ese espacio y nosotros nos empezamos a presentar ahí. Y luego se empiezan a abrir otros espacios. Y de verdad, o sea, es como si que George empezara esa vaina fue como que explotó todo. Porque además era un momento que ya no había comedia en televisión. Había muy poca. O sea, estaban casi todos los canales cerrados. No estaba ya RCTV. Entonces estaba como que la gente tenía que consumir comedia de otras formas. Yo siento que eso fue de esas coincidencias que ayudó mucho. Totalmente. Porque la verdad es que ir a ver micrófonos abiertos no es la mejor experiencia para ver estando. O sea, te va a ir mucho mejor si vas a ver a un comediante ya que esté establecido. Pero había como este movimiento de audiencia así y se sentía que había como un grupo grande de gente intentando ser comediante. Y ese grupo dentro de todo generaba, los amigos venían, iba generando como esa bolita de nieve que después ya vemos en lo que se convirtió. Que sí, George Harris llenando el hard rock. Sí, yo creo que también hubo como un apoyo de como que ver qué se estaba haciendo en el país con la música, con el cine, con la comedia. Y creo que la comedia es lo que tú dices. Tiene como un formato que es muy fácil empezar a ponerlo a producir versus los otros géneros. Sí. Y era verdad realmente en Venezuela la televisión era muy dominante. Entonces cuando la televisión era normal y había comedia, todo el mundo se conformaba con Radio Rochella y Cheverísimo y no había tanto. Ojo, tú hablas con Emilio y él estaba haciendo giras y presentándose desde hace muchísimo tiempo. Pero no había esa masa crítica de gente realmente queriendo meterse en el tema de la comedia. Y yo creo que esos años de entre 2008 y 2014 fueron fundamentales para que eso explotara. O sea, que es la misma época en la que nace el Chigüire también, que es otro medio y no tenía nada que ver con stand-up, pero también era un tema de comedia, de hacer vaina. ¿Qué habrá pasado en esos años que incentivó tanta creación? Bueno, sí. O sea, la crisis. No sé. Las ganas de querer hablar y expresarse. Yo creo que tiene que ver con eso. Porque al final el humor es como la libertad de expresión es su máxima expresión. O sea, hay un poco. Ok, hablemos un pelito de stand-up. Quiero conversar un pelito de eso porque obviamente es un, llamemos una técnica o un arte súper fascinante y maravilloso. Luis, la simpleza de simplemente tener un micrófono y pararse en una audiencia y hacerla reír. Eso tiene un valor importantísimo. Pero yo creo que hay otra cosa que también es importante y que genera lo que llaman costra en los comediantes. Que es el, aquí se le dice bombing. O sea, de que realmente fracasar y montarte en una tarima y bajarte de esa vaina sintiendo que eres la peor mierda del mundo. Y eso es un proceso por lo cual yo diría que casi todos los comediantes o todos los comediantes que arrancaron su carrera haciendo stand-up han pasado. Cuéntame un pelín de eso. Porque no es fácil volver a montar una tarima después que te dan pela. Mira, empezando, es lo que diferencia a los comediantes verdaderos de los que son unos casuales en el stand-up. O sea, porque recuerdo justo al inicio que tú veías que alguien arrancaba y tenía cuatro o cinco shows en línea que le iba bien. Y de repente en uno fracasaban duro, duro y toda esa persona no la veía más nunca. O sea, no, no, simplemente no la aguantaba. Cuando yo fracaso así duro, más bien lo que necesito es presentarme otra vez lo más rápido posible. O sea, para quitarme como esa espina. Y siento que es muy importante porque, de hecho, siento que es muy natural. Yo ahorita tengo mucho, estoy todo el tiempo probando material y cuando tú estás probando material tú tienes que asumir que hay cosas que no van a funcionar. O sea, no puedes estar con una actitud de terminar los chistes así como que esperando la risa de la gente porque tienes que trabajarlo ahí en tarima. Entonces uno se va como que no es acostumbrando al fracaso sino que entiendes que es parte del proceso. O sea, es como si quieres saltar garrotcha, bueno, muchos saltos no vas a llegar y te vas a caer y te vas a un coñazo. O sea, es normal. Entonces yo lo veo así. Siento que, claro, si estás teniendo puros fracasos ya es que la perdiste y tienes que preocuparte. Pero es normal tener un averaje de strikes. Es más, yo creo que lo estaba escuchando el otro día en un podcast. Ahorita se me olvidó el nombre. Pero estaba hablando de Kinesen. ¿Sabes? Este comediante. El gritón. El gritón. Y estaba hablando de él y comentando sobre lo interesante que iría a ver Kinesen al principio porque la gente no tenía idea de lo que se esperaba. Claro. Entonces el bombing era como raro porque por un lado era fracaso pero por otro lado era éxito porque era un poco el shock comedy. Y que realmente Kinesen perdió mucha fuerza cuando ya la gente sabía lo que venía. Que había mucho del factor shock. Le gritarían y le joderían el acto. Exactamente. Igual también pasa, es un caso interesantísimo, el de Dice. No sé si lo ha... Que hizo un especial de stand-up que era a propósito el peor especial de... O sea, diseñado para que no diera risa y el carajo. Hizo todo lo posible. Y hay todas unas historias y unos documentales al respecto a ese documental que es maravilloso porque es como todo el tema alrededor del bombing. Ok. Pero como dices tú, yo creo que diferencia a los comediantes de los que están aquí de paso, de los que realmente entienden que es parte de la vaina. Y cuando tú estás probando material y todos, de todo lo que dices, todo el mundo ya está como predispuesto a reírse. O sea, es casi que un problema para el comediante. Por eso tú ves a todos estos, a los más famosos, Chris Rock, a Seinfeld, que de repente se meten en un probando material, en un open mic, solo porque quieren tratar de que la gente no esté ahí por él, sino por reírse. Y si no da risa la vaina, no da risa. Entonces eso me parece fascinante de la comedia. Yo vi así a Seinfeld en New York probando material y vi como mitad del material funcionó y mitad no. Y la gente no se reía, que es lo de hecho. O sea, era como que los chistes eran malos y la gente estaba callada. O sea, entonces, y él mismo decía, bueno, esto no. No, es para afuera y listo. Y hay veces que tú escuchas a muchos comediantes que todavía confían un chiste y que le vaya mal una vez no quiere decir que es malo. Y lo vuelven a tratar, lo vuelven a pulir. Y hay veces que no va para el baile, pero hay veces que logran rescatarlo y darle forma. Mencionaste algunos nombres como José, Daniel, George Harry, Cecilia. ¿Quiénes más de los que ahorita están en la escena de la comedia están en ese momento que recuerda? Briseño. Briseño. Que también está pautado para... Uno de los primeros. Este... Oye, mucha gente. Este... Había uno, El Vampiro. Estaba... Bobby Comedia. Bobby Comedia. Rubén. Roberto Boncore. ¿Quién más estaba? Iván Aristiguieta. César Muñoz. Eh... Me acuerdo. Bueno, eh... Hay muchos más, la verdad, pero no me acuerdo. Pero todos esos nombres ahorita, de alguna u otra forma, han seguido. Pues, César Muñoz, que es como multifuncional hace mil vainas. No se fue por el lado de la comedia, pero ha hecho comedia. Iván Aristiguieta, que sí, es un megalord en Australia. O sea, es una vaina increíble. Pero es increíble ver como toda esa gente que... No todas, pero mucha gente que estaba ahí. No todas. Le fue súper bien. Incluso algunos han estafado a gente vendiendo... 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 Todos la lograron de una u otra. Todos la lograron. Ok. Ahora saltemos a temas más de comedia, siguiendo con el tema de la creación de material. Porque eso es clave. Entonces, dependiendo del comediante con el que tú hablas, yo siento que hay como dos maneras de llegarle a la comedia. Obviamente hay múltiples, pero dos que veo como grandes buckets. Una es escribir. O sea, hay gente que sabe escribir y tiene que pasar... Que yo te veo a ti un poco en ese bucket. Que tiene que pasar por el proceso de perfeccionar ese delivery. O sea, y tratar de alinear el buen guión que está desarrollando con un buen delivery. Que obviamente es una combinación de esas dos cosas lo que hace que la vaina funcione. Pero hay veces mucha gente... Yo creo que Briseño es un buen ejemplo. Por ejemplo, estábamos hablando con Poli el otro día. Que vienen más de la actuación. De simplemente el delivery. No necesariamente la comedia. Sino gente que se puede montar en una tarima. Y hablar y conversar y decir vainas. Sin necesariamente sea comedia. Y cuando quieren ser comediantes, entonces el trabajo es trabajar en el guión. Entonces, ¿cómo es ese proceso para ti de escribir y perfeccionar ese trabajo que estás haciendo de comedia en tarima? Yo lo que... Cuando escribo algo que voy a probar. Lo que intento es como protegerme en el sentido de que tenga una premisa que esté clara. Y que tenga un cierrecillo. O sea, que la gente sienta como que fue una vaina redonda. Eso es toda una cosa ficticia, ¿no? Porque lo haces como disfrazarlo como que es un beat. Pero realmente en el medio yo no tengo gran cosa. O sea, lo que tengo es como ideas por las cuales me voy a ir. Por ejemplo, el otro día tuve un sueño que estaba yo como con Messi. Como en las celebraciones estas, después del mundial que están los argentinos. Entonces, era como que digo, ah, bueno, eso puede ser interesante para hablarlo. Entonces, ya noto, ¿no? Eso. Sueño con Messi. Entonces, pero cuando me siento a escribir, empiezo ya a escribir que sí, cómo mi mente dibuja a los otros personajes del sueño. Pero que los otros personajes soy yo. O sea, empiezo como a envenenar los conceptos que ya están dentro de lo que estoy escribiendo. O sea, generas como una estructura, una columna vertebral que te da el camino y ya después ahí lo que haces es agregarle color. Sí, y yo sé que puedo, si estoy hablando de Messi, también sé que yo tengo un chiste sobre las celebraciones de los futbolistas. De cómo inventan sus celebraciones. Entonces digo, ah, bueno, eso es un chiste que lo había probado un par de veces. Déjame meterlo aquí porque de repente si lo junto con esto puede agarrar más fuerza. Y hago mucho ese tipo de cosas. O sea, que tengo también fragmentos que ya he usado y sé que funcionan. Pero que necesito esperar que llegue como un tema más grande donde ellos entren. Sí, y vas decorando ese arbolito básicamente. Exactamente. Ahora, cuando dices escribir, es que te sientas frente a una computadora o con papel. O sea, ¿cómo es ese trabajo de escribir? Porque hay gente que ni escribe. Se para en la tarima, se recuerda lo que ha dicho y va para el siguiente. No, cuando yo escribo, escribo así, son anotaciones. Tipo, sueño Messi. Entonces lo envuelvo en un círculo cuando eso es un bit. Y después empiezo que si sueño Messi, como habla Messi, como habla Luis Suárez, los distintos personas, el sueño. Entonces después hablo de que el sueño se lo conté a la psicóloga. Entonces anotó psicóloga. Psicóloga, si la psicóloga le cobra más a la gente que le saca la mierda. Empiezo a sacar cosas por ahí y ahí me voy. O sea, pero no lo tengo escrito perfecto. Exacto. Ok. Es como una escaleta creativa. Es una escaleta. Es como si fuese en lianas. Algo así lo veo yo. Como que tengo que llegar de aquí a aquí y como lo que haga en el medio lo voy a improvisar porque necesito estar tiempo en tarima. Entonces así lo desarrollo yo. Ahora, tú, que yo sepa no estudiar esta actuación, no eres, por lo menos, tú no me proyectas a mí el carajo historiónico que está. O sea, ¿cómo fue ese proceso de, ok, yo creo que puedo escribir chistes, yo creo que las cosas que puedo escribir dan risa, pero ahora necesito incorporarle un delivery para que realmente esto impacte? Teníamos el debate de qué importa más el delivery del guión y es un debate, pero yo creo que un mal guión puede sobrevivir con un buen delivery, pero es difícil que un buen guión sobreviva con un mal delivery. Totalmente. De repente estoy equivocado, pero así lo veo. ¿Cómo trabajaste tú el tema del delivery? Oye, eso sí siento que es algo que se trabaja, que es un músculo que se trabaja en tarima. Exacto. Tú te vas soltando y vas viendo de qué eres capaz de hacer y qué eres capaz de lograr con el tema físico. Yo, en mi caso, nunca me consideré una persona histriónica, pero me di cuenta que en tarima podía hacerlo y que podía lograr cosas físicamente. Entonces, lo uso. Este, lo uso al punto de que me he lesionado en tarima, que son cosas raras, pero no, porque imito formas de caminar, de correr, pego brincos y vainas. Este, entonces, yo siento que se trabaja en tarima y que más bien es un recurso que cuando lo sabes usar bien, coño, es muy difícil ganarle a una vaina física. O sea, pues, te puedes inventar en serio el chiste más arrecho del mundo, pero si el chiste es bueno y tiene algún tipo de delivery que lleve algún tipo de caracterización o de lo que sea, agarra un power muchísimo más alto. Totalmente. Ahora, yo recuerdo haberte visto un par de veces, probablemente en El Molino o en el Teatro Bar, antes de conocerte o en esa época, pero el primer recuerdo que tengo yo del led profesional presentándose es cuando estabas haciendo Mi País, Tu País. Y, obviamente, te he seguido y hemos sido panas por todo ese tiempo. Y una de las cosas que yo he visto que he evolucionado más en ti es el delivery. Antes estabas como más trancado, más era como que, bueno, haciendo un chiste y ahorita te veo eso. O sea, que sí, fracturándote una rodilla en tarima. Sí, sí, sí. Dando vueltas como Britney. Exacto. Dando vueltas como Britney y después metiéndote en peo. Ok, entonces estás en esa época, estás haciendo tu receta roja, estás empezando a probar material y de repente te llaman unos carajos de plop para trabajar. Eso es un cuento cómico porque yo sé que tú lo sabes, pero no sé si todo el mundo lo sabe, que en un principio Juan quería ir a contratar a José Rafael. Pero no sé, José Rafael estaba con un peo y que, no, tengo que sacar unas cordales, discúlpame. Y bueno, nada, o sea, nos tocará hablar con ella y ahí fue que te conocí. Entonces, ¿cómo se enteraron ustedes del chigüiri, de plop y cómo? O sea, échame el cuento de tu lado. Yo solo sé el de mi lado. Bueno, yo siempre fui un bicho de redes sociales. Recuerdo así desde que apareció Twitter. Twitter era de los primeros que tenía Twitter. O sea, Facebook también me ha encantado. ¿Cómo podría, un paréntesis, cómo estás ahorita con Twitter y todo este peo que está pasando que se llama X? Estás como que de pinga. Para mí Twitter ya está muerto desde hace años, desde antes que lo comprara Elon Musk. Y Elon Musk, para mí, lo que ha hecho es como terminar de hundirlo en la mierda. Pero el fracaso de Threads habla de que es la que hay. Es la audiencia. No es la plataforma, sino la audiencia. Pero yo, por ejemplo, yo personalmente, que yo fui un carajo que me daba duro en Twitter y era como mi red principal, yo ya no sé ni qué tuitear. Y cuando estoy tuiteando algo, casi siempre estoy pensando, seguramente la estoy cagando. Sí. O sea, de una u otra forma. Ni siquiera que estoy diciendo algo malo, sino que ya mi lenguaje es chimbo para la vaina. O sea, no sé, no... Yo le debo tanto a Twitter por mi carrera y el chigüire y todo eso. Mucha gente pensaba que el chigüire era solo una cuenta de Twitter. Así de exitosa era la vaina que todavía le tengo como un poco de esperanza. Pero sí ha sido como bien triste ver la decadencia de la plataforma. Pero bueno, cuando Twitter era de pinga... Bueno, cuando Twitter era de pinga, yo recuerdo que tenía mi cuenta de Twitter y el chigüire, que ya tenía un nombre hecho, era un blog en ese momento, pero era una buena cuenta de Twitter y la gente se cagaba en la risa con el chigüire, hacían estos concursos que ponían una foto y decían, inventenle un titular. Entonces, la gente en Twitter respondía ahí mismo a los titulares. Y yo recuerdo que varias veces hicieron eso y yo las gané. O sea, mandé el titular y ella ganó esta. Entonces, la ponían con el titular y vaina. Recuerdo una que era una foto buenísima de Chávez así manejando una gandola. Todavía la recuerdo la foto y me da risa. Con Chávez, vale. Y Chávez, Chávez con sus vainas. Qué grande. Con sus vainas. Bueno, y el punto fue que ahí fue que empecé a tener contacto con Juan, que seguramente fue el que me escribió y haciéndome unas preguntas muy sencillas, tipo, mire, ¿y tú qué? O sea, ¿tú qué haces? Yo, bueno, hago stand-up ahí en el molino y nada, y estudio de arquitectura. Y después nos invitaron al lanzamiento del primer libro de ustedes. Que fue en... En Tarsilandia. En Tarsilandia. Buenísimo Tarsilandia. Eso estuvo de pinga. Lanzamos el primer libro del Chiguire que fue un libro súper exitoso en Tarsilandia. Perfecto lugar para que... Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Y recuerdo que ahí nos invitaron a Milla José a Tarsilandia y nosotros estábamos como... Para nosotros eso era más importante nos invitaron a la alfombra roja de los Oscars, ¿sabes? Era como que no jodas. Tarsilandia, vaina... Inauguración, vaina de libros. Y ahí conocimos a Juan. Creo que seguramente te conocí a ti de manera muy rápida. Hay una foto por ahí, creo. Hay una foto, exacto. Hay un paréntesis. Sí, un paréntesis. Yo estaba saliendo de un dengue hemorrágico que casi me mata. O sea, yo estuve hospitalizado, gente ya que sí... O sea, mi esposa, o sea, buscándose otro marido. O sea, la vaina estaba... Fea. 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 Y yo me acuerdo... He visto por ahí unas fotos y era que estaba más flag. Estaba todo vuelto a mierda de la pela que me dio el dengue en esa época. Ese es mi recuerdo de... Tarsilandia fue como que yo los primeros días después de salir a la clínica. Bueno, y eso fue. Este... Ahí conocí a Juan. Te conocí a ti. Y... Recuerdo que se presentó Rolando Salazar. Buenísimo. Y... Y qué más. Y bueno, y después cuando ustedes estaban buscando un guionista y tal, Juan me escribió y recuerdo que me reuní con él y me mostraron la oficina donde ustedes estaban en ese momento. Ustedes después ya se iban a mudar. Y... Y bueno, y ahí fue cuando yo básicamente esa fue a mí lo que me hizo a mí también en cierta forma dejar la carrera por completo. Porque lo vi como que ah, coño, puedo tener un trabajo haciendo esto. Sí. Increíble. Tú creo, si mal no recuerdo, fuiste el primer empleado oficial de Plop. De Plop, no. Del Chihuire que no era uno de los fundadores. Porque Helio fue fundador pero estaba ya viviendo en Estados Unidos. Helio vive en Estados Unidos desde el 2008. Entonces, ese fue como el primer paso que hicimos. Ok, necesitamos a alguien que realmente le para esta cuenta más y vaina. Y era el Chihuire naciendo. Eso estamos hablando... No naciendo, pero probablemente año 2009, 2010. Estamos hablando un poquito. Sí, dos años. Tenía lo mismo que yo tenía haciendo stand-up. Exactamente. Porque son muy contemporáneos. Exacto. Y bueno, después ahí estuviste un tiempo con nosotros y me acuerdo de un momento que llegaste a la oficina y estabas como que ya, me quiero ir, quiero hacer mis vainas. Tuvimos como una buena conversa. No recuerdo que haya sido nada dramático. Y ahí me parece un tema importante de conversar porque obviamente irse a un lugar, en este caso como Plop, nadie quería que te fueras, pero por otro lado era como que, verga, tiene una carrera por delante, están pasando vainas. Y creo que, por lo menos en mi perspectiva, inmediatamente te fuiste empezando a pasar cosas buenas. O sea, empezaste a ser mi país, tu país. Si no recuerdo. Fue, yo recuerdo que tuvimos una conversación bien amigable en la cual básicamente fue como que, mira, nosotros podemos pagar hasta aquí, tú también tienes una carrera donde puedes hacer mis vainas. O sea, podemos también llegar a un acuerdo que recuerdo que incluso después, este, yo dejé de trabajar en el Chihuire y ahí mismo empecé a trabajar en el Chihuire, pero remoto. Exacto. Este, y estuve un buen tiempo mandando premisas y ayudando con la página hasta que entró Chucho y Nanutre y conecta otra vez con la otra generación, ¿no? Exactamente. La otra promoción. O sea, Chucho vino fue el que, el que heredó tu puesto en el Chihuire. Exactamente. Y, entonces yo recuerdo que nosotros ahí, Bobby, con, y con Iván Aristeguieta y César Muñoz había lanzado una obra que se llamaba El Efecto Chicharra que era básicamente unir la fuerza a ellos tres y les había ido muy bien y yo pensé, verga, eso está perfecto, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque cosas como esas son cuando haces el click de, ah, ya va, lo que yo hago lo puedo monetizar. O sea, esto realmente se puede convertir en no un open mic donde la gente voy, me presento y entreno sino realmente la gente va, paga una entrada, ve la vaina sin creer que iba a ser un éxito. No, pero realmente entender que esto realmente puede ser como visualizar el negocio, no solo la profesión. Y visualizar el hacerlo como de manera muy seria. Sí. Y recuerdo que yo llamé a George Harris y le dije, coño, se me ocurre esto, viste, el efecto de chicharra, podríamos hacer algo así, un ensamble, tres comediantes y George, justo está hablando con Briseño, me dice, ¿no? Entonces, y te mencionamos a ti, perfecto, vamos a reunirnos. Entonces nos reunimos y decidimos sacar esta obra Mi País, Tu País, que tomamos fotos, toda la vaina. Y después, es cuando justo George decide venirse a Miami y él sale de la obra. Entonces, este, surge la idea de que George entre en la obra como una llamada de Skype, ¿no? Sí. Como del venezolano que estaba afuera porque además era justo ese momento en el que se estaba empezando a ir ya a masas grandes. Esas olas importantes. Y lo peor es que ni de vainas como es ahora pero se sentía, era muy común el amigo que se iba, en fin. Y al desocuparse básicamente el puesto de George, necesitamos otro comediante para que seamos tres en tarima y le decimos a José Rafael. Entonces, ahí es cuando se forma ese grupo por primera vez. Y eso lo estrenaron en Teatrex, ¿no? En el latillo. Ajá, a eso iba. Teatrex, que no nos conocía ni la puta madre, nos pidió que nosotros invirtiéramos, si no me equivoco, eran dos mil quinientos o dos mil dólares en publicidad, en pendones en la calle. Que además yo recuerdo que yo siempre había tenido la duda como que eso es legal, ¿sabes? Y yo pregunté como que ah, por cierto, eso es legal. Y me dicen, no, eso se le paga el que monta los pendones y los pegan. Y listo, sí, sí. Y ya, bueno. Clásico Venezuela. Y entonces nos pidieron eso y para nosotros en el momento era eso muchísima plata. Y yo fui con José Rafael a pedirle la plata a ustedes como a los tres días de renunciar que fue lo más genial. Y que tengo un proyecto. Ustedes me dan dinero y les pedimos la plata que además ustedes no solo nos prestaron la plata sino que nos prestaron como quinientos dólares más o algo. Así que fue un milagro para nosotros y recuerdo que nos fue también que la pagamos ahí mismo. Increíble. Porque el show se empezó a gotar de manera inmediata y recuerdo que tuvimos una parte que empezamos a vender poco. Fueron como una... Unos dos fines de semana que vendimos muy mal y que nos cagamos horrible. Dijimos ya se acabó este intento, fracaso. La arquitectura de nuevo. Y ahí agarramos de nuevo y ya después la obra como que agarró muy bien y después nosotros entramos en la televisión y ya bueno, ahí sí nos disparamos. Bueno que mencionas eso porque yo siento que tu salida de Plop abrió como un montón de puertas a un crecimiento súper acelerado en tu carrera por... O sea, yo creo por suerte pero también por estar en el lugar adecuado, por echar el trabajo. Bueno, escuchaba porque uno siempre dice que no, que la suerte. Mira a George Harris, marico, echando el cuento. No, sin suerte nada. O sea, a veces le está echando bola igual que ustedes a esa vaina y mamándose. Además, esto estamos hablando de que bueno, open mic, estaba en la noche. Siempre era un martes en la noche. Marico, que se creó esta soldado desde que me mueve yo para en el 2015. Sí, pero no fue así. No fue así desde el principio. Él tuvo que... Es más, esto es un cuento cómico. Cuando, ya que estamos en esa... Cuando sale Mi País, Tu País, como mencionas tú, estaba esta idea de mantener a George porque era como de todos ahí el que estaba echándole más bola hacia Estados Unidos y de mantener la vaina en video y él era como una especie de host virtual del show y ahí sale la idea. En ese momento ya habíamos lanzado el mostacho de hacer un show, o el primer... Uno de los primeros web shows que hicimos en el mostacho se llamaba Skypeando con George Harris. Y era ese mismo concepto. Era ese mismo concepto. Él, un rant... Era como stand-up en Skype. O sea, nos adelantamos a la pandemia, ¿sabes? Como 10 años. Y la vaina le fue tan mal, ¿sabes? Como que cuando lo saqué... Que yo siento... Ya lo hablaré con George, pero yo siento que él nunca nos perdonó que nosotros canceláramos la vaina tan rápido, pero era porque nos daba paja con él. cómo la audiencia del mostacho reaccionó tan negativamente a la vaina. Y ahorita uno lo ve y te parece increíble porque George Harris es que sí, va a ser el próximo presidente de Venezuela si decide hacer la vaina. ¿Entiendes? Es un carajo que tiene demasiada popularidad. Sí, él ya rompió todos los récords y está, de nuevo, en números de cualquier comediante grande aquí gringo, ¿sabes? No tiene ningún tipo de diferencia. Pero sí es un punto. Volvemos otra vez al tema del fracaso. O sea, George tuvo muchos obstáculos al inicio también en sus vainas en televisión. Sé que fueron súper sufridas. Entonces, fue una persona que le costó arrancar y como que tenía como que todas las apuestas en contra, algo así. Entonces, y cuando logra superar eso, una persona que también tiene ese origen, coño, siento yo que tiene una fuerza muy arrecha cuando lo logra. Sí, no, y eso, el esfuerzo, o sea, es una cuestión que uno a veces pasa mucho con los comediantes que se montan en una terima y sale tan natural que tú crees que no hubo un parto para llegar ahí. Y la historia de George que estamos hablando, o la tuya también, es un perfecto ejemplo de que no, mira, aquí hubo sufrimiento serio para llegar a donde están. Sí, muchos años. Y eso es admirable, pero bueno, dentro de todo, el chiquirro era muy popular, pero terminaba siendo una cuestión como de nicho, solo digital, y de repente empiezas a hacer los shows en vivo. mi percepción era que mi país tu país fue un éxito instantáneo. O sea, yo me acuerdo de estar impresionado a ver como, verga, están llenando esta vaina todo el tiempo, qué recho, pero llega el momento donde te llama Chatén para participar en Ni Tan Tarde, que es el late show, era el late show de Televen en Venezuela cuando eso todavía se podía. Y yo sinceramente creo que la televisión es un monstruo, o sea, sigue siendo, no sé si todavía, pero sigue siendo el, o era en ese momento lo más viral que podías tener a la hora de generar reconocimiento de la gente, ¿sabes? Al salir en televisión era la gran diferencia de Nadie Te Paré, que eres el del chiquirro, nada, esa mañana no ha pasado. Eres el campo del molino, pero cuando entras en Televen, cambia todo. Sí, es que son millones de personas viéndolo. Cambia todo. Pues échame el cuento de eso, cómo pasó, cómo te llamó Luis, me llama la atención de... Fue una casualidad, la verdad, yo había coincidido, había un aniversario de estos del micrófono abierto de George Harris que él eligió como tres comediantes para que estuvieran esa noche y le pidió a Luis que fuese el padrino de esa noche que hiciera ahí cinco minuticos de estando, pero más era cuando teníamos un invitado grande como tratar de jalar gente. Y yo ese día me presenté, me fue súper chévere y chaté, me dijo como que mira, yo voy a tener un show para que tú abras el show y le digo, no, pero es que yo tengo, yo ahí justo estaba haciendo Mi País, Tu País, entonces, ah, coño, no sabía y tal. Bueno, pero estamos pendientes y después había un show, este, imagínate tú, un show de estos para reunir fondos para la campaña Capriles vs Chávez. Imagínate tú qué vaina tan baja ahorita lo veo y me vomito, pero bueno, el punto es que nos invitaron y estaba, estaba Chatén, estaba Rolando Salazar, que por cierto, Rolando Salazar, te la subcuña, hace imitaciones y recuerdo que Chatén se me acercó y me dijo, si tienes una imitación de Caldera, lánzala, pues están pegando duro, ¿sabes? y se presentó Briseño, entonces recuerdo que se presentó Rolando Salazar, después Chatén, después yo y después Briseño, entonces, este, no, mentira, me presenté, Rolando yo y después presenté a Chatén y cuando Chatén salió de una fue y me dijo, voy a tener un programa en televisión, este, quiero que tú estés en el programa, entonces yo le dije como que, ah, bueno, pero qué, de guionista y vaina, y me dijo, no, no, que estés en el programa, o sea, saliendo del programa, y yo, ah, mierda, qué recho, qué recho, este, y, pero yo no, como, ya en ese momento, ya me había pasado un par de veces cuando te dicen, como, pongo un proyecto grande y te emocionas y la vaina no se da nada, entonces me quedé tranquilo, pero efectivamente el programa se dio y fue arrecho porque ya teníamos la base de mi país, tu país, que el show estaba funcionando muy bien, estaba bien pulido, estaba bien montado, y de repente estamos José Rafael y yo teniendo la oportunidad literalmente todas las noches de promocionar y que íbamos a estar en Maracaibo este viernes, íbamos a estar en Barquisimeto y llenábamos todo, o sea, era como, fue un, una subida muy rápida, pero también fue el timing de tener el show ya girando, o sea, entonces simplemente lo que vendíamos era más, pero ya era el mismo show que ya estábamos girando. No tuviste que crear nada, simplemente se conectaron dos cosas que era una mega audiencia con un proyecto que ya estaba andando que lo potenciaste y lo amplificaste. Y bueno, y eso fue obvio un antes y un después, porque la masa a la que le podíamos llegar era mucho más grande y pasamos de eso, de hacer, no sé, hacer muchos más shows, mayores audiencias y tener un alcance mucho más grande. Y una vez más, José tiene esa como suerte de caer como parado, como pasó con George, que George no está, bueno, entra José, que era como que todavía uniformado a Don Tolo y bueno, dale, será. Y ahorita a mí José me parece uno de los comediantes más arrechos que hay. Literal, con el uniforme de Don Tolo, que fue una de las primeras reuniones con José para lo de Mi Pace to Pace. Y después ahorita con Chaten, creo que fue igual, él no estaba como en el line-up original de Chaten. a mí me llamó el productor y me dijo, mira, estamos buscando guionistas, ellos están llamando a todos los que formaban. De hecho, Manuel entra como por el lado de Yanmarí que trabajaban en la radio juntos. O sea, así se empieza a armar el equipo. Me acuerdo que Luis nos llamó a nosotros para ser guionistas, pero nos estaba pidiendo que necesitaba estar en full time. Y nosotros decíamos, Mario, tenemos una compañía, un chiquir, o sea, no podemos y desistimos de esa vena, pero hubiese sido interesante participar en ese proyecto. Sí, fue brutal. ¿Cuánto duró en tantas tardes? Como dos años, tres años, o menos. Chaten TV. Exacto. Duró tres años, casi tres años. Fueron casi tres temporales. Y bueno, y José entonces lo recomendé como guionista. Dije, este carajo el que trabaja conmigo entró y te puedo decir que sí, el segundo día de las reuniones de guionistas con Chaten, ya él tenía un micro que iba a sacar que Chaten, que no graba lo tú mismo. O sea, era muy obvio. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas del micro? Era uno que él entrevistó a este carajo que le cantó al papa por los caminos y lo consiguió no sé cómo coño y le hizo una entrevista rarísima, súper incómoda que este carajo no entendió nada de lo que pasó y yo recuerdo que nosotros vimos las entrevistas y nos cagamos de la risa. Era muy absurda. Sí. Ok, entonces bueno, estás ya otro peo, sabes, Chaten TV partiendo la, obviamente es como echarle esteroides a los shows, estabas llenando en todos lados y ahí, o sea, lo cuento rápido para no quedarnos tan pegados en la vaina, pero ahí después cancelan ni tan tarde, perdón, Chaten TV con todo ese drama y en algún momento llega después la sopa, ¿no? La sopa. La sopa. Que fue, yo me acuerdo de tus rants alrededor de la sopa. Sí, de hecho, ahorita, fíjate, después de años, por primera vez estoy hablando del tema de la sopa en el stand-up y tengo todo un cuento de las discusiones con el canal y toda la vaina. Saludos a Arturo Agrela aquí, un abrazo a Arturo Agrela. Arturo Agrela a lo máximo. Sí, sí, sí. Este, y el, y bueno, nada, arman el casting para ese programa, yo quedo, eso fue como cuando iba a Chaten TV como por la mitad. Sí. Entonces, después cancelan Chaten TV y yo hice la sopa como por un año más, algo así. Este, y después cuando cancelan la sopa Venezuela, ya así yo sentí que ya no, bueno, no tenía nada más que hacer en Venezuela, o sea, que tenía que irme. Igual dentro de todo, ¿sabes? Fue como una secuencia de cosas súper importantes para tu carrera, ¿sabes? Hacerlo de Chaten primero, después la sopa definitivamente ayudó muchísimo a ponerte en el mapa de la gente y que la gente supiera qué era, empezaran a existir los memes de led, o sea, un montón de vainas que tú dices, ok, ya ledes, por lo menos en el contexto venezolano es mainstream en el tema de la comedia. Pero bueno, ahí Venezuela pasa, ¿sabes? Suceden las vainas que tienen que suceder. ¿En qué momento te vas de Venezuela? ¿Y cuál fue tu trigger? ¿Fue un tema profesional? En mi caso fue algo más cuando yo vi la crisis económica lo potente que era porque recuerdo que con la inflación yo de repente podía hacer un show en esta sala de BOD que quedaba en la parte de abajo del edificio que era como una sala donde cabían como 380 personas o algo así, o sea, no es un lugar fácil de agotar y yo lo podía agotar y a los 5 días cuando me estaban depositando me tocaban 120 dólares entonces yo no entendía decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es posible? O sea, si yo estoy haciendo esto ¿qué queda para el que está ganando sueldo mínimo? O sea, literal, se está muriendo de hambre o sea, esto es un PO muy cabilla. y creo que fue en ese momento que fueron, claro, es un conjunto de meses, ¿no? En los que yo veo que la vaina económica estaba tan tan arrecha que la sentía cada vez bajando más, más y más y dije, bueno, creo que es el momento ya que esto está en una decadencia tan grande es un buen momento para ya irse. Además, ya se había ido, tú te habías ido con Valerie que para mí también fue súper importante porque era probablemente de las personas con las que más compartía y otros amigos ya se había ido, Charlie se había ido, cantidad de gente se había ido y yo sentía también cuando, bueno, te da esa sensación incluso como de que te estás quedando medio solo ahí. Sí, o sea, eso pasa que ya tú dices, bueno, ya se fue toda la gente que me inspiraba a hacer vainas y o sea, incluso con la que trabajas, es una cosa muy loca, o sea, te quedas, entonces era como que yo sentía, ok, puedo hacer los shows de stand-up pero creo que ya es momento de eso. Entonces decidiste en ese momento irte a México. ¿En qué año fue eso? Año, 2016, mediados del 2016. O sea, que fue como dos años después de que yo me fui, que sí, que esa fue la época donde Venezuela se puso real, o sea, creo que más bien te fuiste justo a tiempo de lo que, de la oportunidad que vino en el 2017, Sí, como el 2014, el 18, fue muy oscuro. Entonces, ¿por qué te vas a México? Me fui a México porque tan sencillo, yo no sabía de dónde irme, o sea, yo me iba a ir a cualquier lado, pero me fui a México porque Charlie estaba viviendo ahí y cuando cancelan el programa yo le conté, le dije, mira, cancelaron la sopa, ya no sé qué ir hace aquí, estando. Y entonces, él me dijo, vente a México, vente un par de semanas o tres semanas para que conozcate, que es en mi casa. y estando en México ya había más o menos gente ahí, pude tener un par de reuniones de trabajo que sí, con la gente de Boom Dog, con la gente de, con otro productor que se llama Javier, y bueno, simplemente sentí que había como algo de oportunidad o que sea para llegar a hacer algo y no era caro irse a México. Obvio, siempre había estado la posibilidad de Miami, pero yo en ese momento no lo veía tan claro como de repente lo veo ahorita. Y bueno, y decidirme a México fue una decisión bien en caliente, la verdad. Sí, y que tiene sentido, pero estás en México, sé que trabajaste en Bundo, que es una productora importante de contenidos, hace comedia y otras miles de cosas, pero tú hiciste en México algo que para mí, personalmente, es una de las mejores vainas que tú has hecho, que también es distinto a lo que sueles hacer, que es más un show de sketches en YouTube, que es el show que se llama LED, como tu nombre. A mí esa vaina me pareció, creo que te lo he dicho, pero a mí me pareció hiper genial. Es más, una de las vainas que decía ¿por qué esto solo está en YouTube? ¿Dónde más puede llegar? Cuéntame la experiencia de LED y por qué se quedó ahí. Bueno, yo había grabado un piloto que se llamaba Gatunicornio inicialmente y había quedado muy bien. Era un concepto que siento yo que iba bien con lo que era la comedia en ese momento que estaba saliendo Eric Andre y estaba como teniendo un resurgimiento duro. Toda esta comedia me dio sucia, absurda, rápida y fue como que la vi clarita. Y recuerdo grabar el piloto y sigue siendo de las cosas que he grabado que cuando se la mandaba gente para que la viera se quedaban sorprendidos hasta el día de hoy. Y una de esas personas fue Chumel con el cual yo trabajaba en BoomDuck como guionista para él con el programa que él tenía en HBO de Chumel con Chumel Torres y cuando él lo vio él me dijo yo lo había presentado a varias productoras me habían dicho que me daban como la clásica bueno vamos a darte una opción de compra si la vendemos vamos a intentar venderla pero la verdad es que no se movía no pasaba nada con el programa y él me preguntó ¿qué pasa con eso? ¿por qué no se ha dado? Yo le dije bueno es que no tengo presupuesto y él me dijo bueno preséntame una propuesta para 12 10 episodios y vemos si lo podemos producir y la presentamos y realmente era un proyecto bien barato yo lo estaba grabando con puros amigos allá en Ciudad de México la mitad literal no me cobraron porque simplemente se me disparaba el presupuesto y no lo iban a probar entonces cobraron tres piezas claves y los otros me dijeron vamos a darle así bueno son esas vainas que uno no tiene como agradecerlas la verdad y lo grabamos pero el show claro en los términos mexicanos para que ellos tengan sentido tiene que tener 500 mil views cualquier vaina que está por debajo de los 300 mil views para ellos son y que estás fracasando duro entonces era como que nunca terminó de arrancar como necesitaba arrancar para que yo pudiese seguirte obteniendo el presupuesto en ese sentido eso fue una inversión que ellos tampoco recuperaron entonces fue se quedó hasta ahí porque grabar un programa de sketches como se estaba grabando eso para mí era insostenible económicamente entonces ahorita se están grabando sketches de manera mucho más sencilla justamente hace no mucho grabé un sketch con con Shakti y con Elihu y ellos graban tienen una cámara obvio profesional y usan unos micrófonos que son portátiles que yo nunca los había visto por cierto de Fiebrú me compré uno no los he usado nunca pero graban muy sencillo y les queda muy bien porque está más en el chiste y en la edición y tú te das cuenta bueno no sé me ha hecho pensar otra vez como que oye debería entrar un par sketch pero como mucho más pequeño exacto bueno definitivamente hay algo y el tema es siempre pensar en la plataforma donde puede vivir algo así que sea sustentable y que tenga sentido y eso siempre es un debate pero bueno estás en México sigues haciendo stand up no en México como es ese para México donde ahí no había todavía una audiencia en México para presentarte como te presentas aquí en Miami no yo en México dejé de hacer stand up casi por completo yo me presenté en un par de micrófonos abiertos que además fueron terribles experiencias donde fracasé rotundamente igual además me presenté frente a tres comediantes borrachos que dan a las 3 de la mañana así que tampoco es que lo considero así un gran fracaso pero yo dejé de hacer stand up hacía stand up de repente que si le abrí un show a Nanutria Chaten se fue a presentar y le abrí el show pero iba sin chistes ni un coño iba a ir a hablar cualquier tontería no me importaba este y realmente es en un punto en este bueno cuando yo siento que mi sueldo de guionista no me está dando como lo que yo puedo generar pero yo en ese momento sentía como que no o sea no lo visualizaba vivir del stand up sobre todo que tenía mucho tiempo sin hacer y pero bueno totalmente por necesidad dije voy a lanzar un show lo llamé felicidad le pedí a Kumanes Daniel Aldamiz que me tomara una foto ahí en la sala de su casa así que además estaba toda la familia ayudando con unos rebotadores así la vaina más barata de la historia y hablé con un par de productores y lanzamos unas fechas y se agotaron entonces me quedé muy loco y ahí fue donde dije bueno tengo que escribir un show este y hacer stand up de nuevo y ahí otra vez arranqué a girar que que bolas y ahorita es casi como que tu vida o sea si de eso vivo desde hace ya cuatro años exclusivamente es increíble en que momento decides venirte a Estados Unidos y por qué eh decidí justamente cuando empiezo a hacer stand up que empiezo a ver que que estoy moviendo bien los shows que tengo mucha puedo hacer muchas funciones aquí en Miami o sea en ese momento recuerdo que la primera vez que lancé el show aquí agoté algo así como diez funciones seguidas y después hasta me dieron como una plaquita y todo el teatro así y que gracias por agotar y y entonces yo en ese momento eh dije coño tiene sentido venirse a Miami que es un lugar pues en México hay audiencia venezolana pero no se compara la cantidad y es difícil además allá los shows es increíble yo fui a México hace poco sacarme el pasaporte y sentí que volví a mis amigos había todo un gentío me hicieron parrilla cosas que aquí es muy difícil porque hay mucha gente del medio de uno que conoce que te haría pensar o crear la ilusión que Zaina esté llena de venezolanos pero la realidad es que no o sea hay muchos venezolanos pero a la hora de ser un comediante que vas a llenar diez fechas seguidas ciudad de México no es la lucha no pues entonces yo necesitaba elegir una ciudad donde yo pudiese presentarme todas las semanas o cada dos semanas o eso dos o tres veces al mes mínimo y dije creo que Miami es la ciudad además estaba estaba bien con los shows dije bueno no es una decisión absurda y bueno y nada básicamente me saqué la visa de artista y me mudé para acá y ahí mismo empezó la pandemia exacto qué mala idea esto mira tú no tienes idea cuando yo pensaba en lo que yo pagaba en renta en Ciudad de México que eran 350 dólares a lo que pagaba aquí yo decía o sea con lo que pago un mes aquí pagaría que si todo el año allá o sea estaría tranquilo podría aguantar ocho años de pandemia o sea literal sacaba los números y decía ok me quedan como cinco meses aquí en México si lo paso a México me quedan ocho años en México pero bueno ya está aquí yo creo que ya también cuando tomaste la decisión no te vas a echar para atrás no y además hay un cuento cómico que es que tú el plan era que José también se viniera y había que alquilar un apartamento entre los dos nosotros rentamos el departamento donde yo vivo lo rentó José Rafael exacto fue él el que lo vio y me mandó el video porque claro José acababa de salir de prisión que bueno decirlo así acaba de salir de prisión y entonces la idea fue como él se iba a quedar aquí y yo me estaba mudando para acá fue como que surgió esta conversación además entre el grupo de amigos como que me mudo yo contigo José nos mudamos juntos vivimos juntos seis meses para aguantar la mecha entre los dos de la renta y eso mientras tú te te recuperas también y bueno y después José tuvo que salir de Estados Unidos y me quedé yo con ese departamento por cierto vas a pagar la renta cien por ciento sí fue así tal cual o sea yo llegué y ya el departamento estaba solo porque además cuando él se tuvo que ir yo estaba en Europa sí obviamente él no se quiso ir y sé que por ahí están resolviendo para volver que lo quiero tener para que íbamos a hablar burde de vaina sobre todo esa época ¿te acuerdas? sí claro nuestra etapa de sacando a José de la cárcel pero bueno entonces pasa la pandemia que es muy rudo a pesar de que empezaron a surgir cosas en la pandemia como estos shows digitales y cosas realmente probablemente después de la pandemia que explota todo para ti que está girando por todo el planeta básicamente ahorita no solo por por Estados Unidos sí este bueno yo hice un show online durante la pandemia que la verdad debo aceptar yo no le tenía absolutamente nada de fe con todo y que había muy buenas referencias escuela de navia sacaba este show que le había ido excelente y habían otras experiencias y la verdad fue que me fue del carajo o sea fue una vaina que de hecho me dio el aire para aguantar los otros meses que tenía que aguantar hasta que se pudiesen hacer los shows de nuevo que pude apenas en diciembre hacer un show en Miami sí entonces fueron eso ocho casi ocho meses sin sin presentarse este y después de la pandemia también pasó algo muy cool que es que hubo como un boom o sea todo era todo se agotaba en dos segundos todo era porque la gente estaba como loca de ir a eventos y tú lo sentías yo recuerdo esos primeros shows solo salía tarima que la gente estaba así como que no se lo podía creer sí que increíble entonces que ya vamos a cerrar ha pasado tiempo después vamos a grabar vamos a grabar un pelín algo para Patreon para ver si yo también puedo hacer dinero de esta vaina pero háblame de girar yo creo que esa vaina es súper interesante porque yo te conozco lo suficiente para saber que tú eres un carajo que que le gusta viajar y conocer vainas nuevas y yo siento que para o sea obviamente hay una roncha heavy está despertándose temprano todo el tiempo y montaba un avión todo el tiempo esa época de volar post pandemia con una máscara era una tortura una tortura yo que viajo 100 veces menos que tú las veces me tocaba viajar con una máscara era como que esto es lo peor que me está pasando pero también tiene ese beneficio de coño estás en esta ciudad la conoces vas a la otra la conoces es como cuéntame un pelín esa experiencia de girar es algo que te gusta mira eso es fantástico y que estoy muy claro que no sé ni siquiera cuando vaya a terminar y lo disfruto demasiado yo lo que suelo hacer ya yo estoy en un momento en el que no llego casi siempre a la ciudad tipo 2 de la tarde entonces llego directo a comer algo a descansar al hotel porque ya a las 6 tengo que estar saliendo al venue y yo siempre me gusta dormir una siestica entonces no hay muchas ciudades donde he ido y no conozco nada me ha pasado Houston Houston he ido ya yo creo que más de 10 veces y no conozco nada de Houston yo conozco los venues exacto y ya entonces pasa mucho eso también pero por ejemplo en Europa que estuve un mes girando tenía estas pausas que tenía que seguir una pela de 3 ciudades y después tenía que seguir un día entero en Madeira en Funchal o un día entero en Oporto entonces son días que yo salgo simplemente a caminar la ciudad y que gozo 7 bolas porque puedes conocer cantidad de ciudades que no te imaginaste que ibas a conocer y que son espectaculares y además ciudades donde por ejemplo fui a Kansas City que es una ciudad que era esa que la he escuchado mil veces pero no tengo idea de dónde queda Kansas City qué coño hay en Kansas City y en Kansas City por ejemplo hay un museo de la primera guerra mundial que es la vaina más arrecha que he ido en mi vida y que fui a porque eso tenía el show a las 8 de la noche y dije bueno llego voy al museo como y me regreso entonces siempre tienes la oportunidad de conocer algo así o me acuerdo por ejemplo en Boston me presenté y se me acercó una pareja además una pareja súper extraña eran dos rubios así raros los dos y nos recomendaron mi esposa se vino conmigo ese viaje y me dijeron vayan al cementerio de tal que es un cementerio antiguo de Boston y tal es como una recomendación y nosotros como que ah bueno si el cementerio como se llama tal lo notamos y después yo llegué y buscamos el cementerio ese viejo es bien arrecho era un cementerio así antiguo con 7 bolas y de hecho fuimos al cementerio el día siguiente nos lanzamos tremenda caminata y el cementerio estaba vacío no nos cruzamos una sola persona y eran puras tumbas de 1700 de familias así millonarias como unos mausoleos gigantes y fue el mejor paseo del mundo o sea la mejor vaina de Boston fue ese cementerio y nada y surgió de una recomendación demasiado random de una persona que había ido el show eso es increíble como que lo quiero hablar en el episodio de Patreon pero el tema de reconectar con venezolanos alrededor del mundo y de todas o sea me pasó esa vez que fui contigo a Salt Lake City te acompañé a un show ahí y una ciudad que además caminamos me acuerdo y era como que aquí no hay ningún venezolano o sea estaba en el pulo mormón y ya y de repente vamos al venue y aparecieron todos o sea ya el día que sea tequeño o sea era una vaina que hay hay burda de maracuchos en Salt Lake City tengo entendido muchos maracuchos los maracuchos este emigran como en manada y muchos en Houston muchos en Dallas en Portland incluso o sea este es a mí me encanta eso la verdad porque además conoces el yo siempre pienso que hay como una vaina muy cinematográfica en el encuentro con el productor porque me pasa que voy a una ciudad y después voy dos años después y me busca el mismo productor pero ya es la misma persona en otro momento de su vida capaz está en otro negocio me cuenta toda otra experiencia distinta y los personas los productores también son personas bien interesantes tú estás al tanto de lo que te pasó a ti en North Carolina del evento ese que pasó con los venezolanos y contigo en Carolina del Norte más o menos estás al tanto sé más o menos lo vamos a hablar en Patreon tengo la persona que me echó el cuento y dije coño yo te lo quiero hablar con la de me parece fascinante con el tema de la vida gracias